En agua y fuego, es un vuelo, voy a llegar a ti, ábreme la puerta, Quiero estar alerta, para cuando diga así, Si de hecho yo que llegue al mar, no puedo nada, renavar, Si no te reten como lluvia, sobre mi cristal, En baño vi ventanas, y soñaré otra vez, Que entre nuestros ojos no hay tan solo, una cuestión de piel, amor, amor. Una cuestión de piel, una cuestión de piel, amor, amor, ¡Gracias!